Es ven, 48, cervecero, empresario, no lo sé. Pues 18, Drankmonk, Birkapp, Napervicene, Napervir, Paraíso Cervecero, Azul, Amargo, Lambic, Baja, Boke Reider, entre el 0 y el 10, pues estamos ya entre el 7 y el 8. ¿Qué es el Boke Reider? Napervir, Boke Reider, Burburi, Barcelona Beer Festival o Mediona. El último que estuve en Bélgica, el Billis Beer Festival. Pues las de Boke Reider, porque la verdad que son nuevos y van a sorprender mucho. Pues cualquier Lambic. Depende del estilo, diría yo, pero la lata se está poniendo moda. Pues sí. Los Crimes de La Calle Morre, de Edgar Carampo. La de Tres Anuncios de las Afuras. Hey, baby. Yeah. Still no rest. Ah, the wall. The big flight. Hey, teacher, leave them kids alone. All in all it's just day, another break in the wall. Ostres, James Bond. ¿Napoleón? El de la ley seca, seguro que no. La cerveza. Ah, mucha gente, pero así destacables sería Michael Jackson, no el cantante. Y Steve, Steve Baxley, de aquí de Barcelona. ¿Mi padre? Eh, no. No es que sea éxito, pero es constancia, trabajo. Bueno, sobre todo te digo más por estilos que por nombres, pero sobre todo son hipas, ámbres, algunas sour. Y luego pues vamos introduciendo algunas cosas más clásicas belgas, como las lámbicas o las terapistas. Trapenses, perdón. Bueno, salud a todos. ¡Gracias! . Gracias por ver el video.